Yo realmente estoy clara que las mujeres realmente están conscientes que las están denigrando en cierto sentido, pero realmente me gusta la canción, y me gusta el artista, y lo voy a cantar. Redimido, me tiraste por las redes sociales, pero te estoy haciendo un llamado para que le llegue aquí el Sancocho, y resolvamos las diferencias. Esa es la que hay. Cinco, seis, siete, ocho, llego aquí. ¡Vívalo! ¡Llego Puerto Rico! ¡Oye! ¡Oye! ¡El mejor poca de todo Puerto Rico! ¡Sí, sí, sí, sí! Desde Bayamón, la ciudad del Calentón, y del Chicharrón, papi, y del Chicharrón. ¡Queropi, Sánchez, Puchu, Natalia! ¡Natalia de casa! ¡En el Sancocho! Tienes que decir, ¿qué va a decir? ¿Por qué decís en el Sancocho? Tienes que decir si va a decir el Sancocho. Pero ya te dañe el intro. Sí, porque él dice, ¡En el Sancocho! ¡Unicocho! Y le sigue añadiendo, siempre lo hace diferente. No, siempre lo hacemos igual. Él siempre dice, ¡En el Sancocho! Siempre, siempre, siempre. Ahí te tengo que defender, porque siempre tú lo dices igual. Gracias. O sea, como Puchu, no te atiende, pero entonces pasan esas cosas. Pero tú siempre lo dices igual, siempre lo dices igual. Puchu, si no vas a hacer las cosas, avísalos con tiempo, porque es que... Yo te prometo que te voy a atender la próxima vez. Mamá, nos dañaste el intro, pero nada. Yo hablo con la producción para que te descuente el cheque. Hablo con la producción para que te descuente el cheque, papi. Oye, hoy tenemos a Natalia en la casa, mi gente. Estamos activos, estamos activos, estamos activos. Natalia, unas palabritas ahí, dilo hola por lo menos. Hola, nada, estoy súper contenta de estar aquí. Vamos a decir, vamos a decir, vamos a decir, vamos a decir, vamos a darle. Eso, oye. Hoy vamos a estar hablando acerca de la fila y todo lo que está pasando con Bad Bunny. Pero antes de, para que entiendan, porque a lo mejor la gente no entiende, Redimido hizo un story, y voy a poner el video aquí para que la gente lo vea. Hizo un story diciendo unas cuantas palabras. ¿Qué? Espérate, espérate, espérate. Tú diste que vamos a hablar de Bad Bunny y de Redimido. Sí, sí, sí. Así que tú sigues comparando a Redimido. No, 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 este Puchu es un pilero, lo que es un pilero. Es un pilero. No hagas eso, chaval. No hagas eso, no hagas eso, chaval. Tú estás haciendo eso como que juntándose a uno. No te metas ahí, Puchu, no te metas ahí. Te voy a defender a la queropil. Te voy a ir con el club de Steven. Oye, Redimido, tú sabes con qué tijera está cortado este. Tú sabes. Bueno, si es que hay tijera para cortar, porque es muy fuerte. Sí, sí, no, Tacho. Unas tijeritas pequeñitas, no cortan ahí nada. Se echaba las tijeras cortando a este ahí. Esas tijeras de poder, los arbustos son bien grandes. ¡Porquería! ¡Qué porquería! Las tijeras en una sierra. Para cortarte. Se parten todos los dientitos. Tacho, obligado. No hay aceite, no hay aceite que valga para ahí, oíste. ¿Qué porquería estás diciendo? Que está difícil de cortar. Está bien, porquería. No, porquería está la tijera que te corta a ti. Tacho. Ok, ¿qué vamos a estar hablando hoy? Explica, por favor. Voy a estar poniendo aquí el video. Ah, de Redimido. Sí, sí, para que la gente lo vea, para que la gente lo vea. Es culpa de Santiago, Molusco, ni de Chente. Ellos brindan la comida que les pide la gente. Por eso estoy hablando. Yo no estoy de acuerdo con eso. Gente que no viraliza el contenido diferente. Yo no estoy de acuerdo con Redimido. Ah, pero ahí Redimido, eso estoy hablando, dando lo que... Estás leyendo, lo de la barra. Ajá, ajá. Y Stian dice algo y después yo digo, yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces, pues, Redimido puso ahí en ese clip, puso, no te hagas asqueros, no te hagas asqueros, Pizánchez. Deja que nos veamos en persona. Eso es una amenaza. Sí, eso es una amenaza a Tuti Plain. Ya hablamos con los abogados. Sí. Ya hablamos. Eso es... Grandes Lígas. Eso no es como que vamos a hablar. Eso es... Deja que te veas en persona. A diantre. Sí. Y unas risas, pero esas risas... Son malévolas. Sí, son malévolas. Son risas malévolas. Sí, son risas malévolas. ¿Qué? Malévolas. Risas malévolas. Ok, ok. Y entonces dice, me tienes que probar con datos. Veremos en qué me equivoqué. Y una carita así como que, un emoji así. Ah, diacho. Está bien, está bien. Redimido. Esto va a ser. Esto es serio. Sí, sí, pero Redimido, cuando venga para Puerto Rico, aquí lo vamos a tener. Vamos a ver, vamos a ver si llega. Porque él tiene la dirección de aquí. Sí llega, eh. Si se atreve, si se atreve. Él ya ha venido para acá, ¿verdad? Sí. Si se atreve, llega. Si se atreve. Si se atreve. Ok. Yo no creo. Tenemos aquí, Bad Bunny. Tengo aquí la noticia. Donde Bad Bunny dice aquí, Bad Bunny has broken all-time record of Ticketera. O sea, rompió el récord porque se metieron más de medio millón de personas. Diache. En Ticketera a comprar los boletos más las personas que estaban haciendo fila. Ok. Mi pregunta es como que, ok, supuestamente han dicho que Bad Bunny, con este álbum, no fue como que el álbum. Como se llama el álbum, se me olvidó el nombre del álbum. Algo mañana, algo de mañana no es. Ah, nadie sabe. Nadie sabe lo que va a pasar mañana. Nadie sabe lo que va a pasar mañana. Amén. Perfecto. Pues, supuestamente. Que es mentira. Porque Dios sabe que va a pasar mañana. Dios sabe todas las cosas. Pero pues cuando tú no andas con Dios y andas con el diablo. Sí. No sabes lo que va a pasar. Pues, allá hay Dios. La suerte, lo deja toda la suerte ahí, buscando cositas y que el horóscopo y los otros. Sí. No, no, no. Nosotros andamos confiados del rey. Sí. Ustedes, como son cristianos, ustedes saben lo que va a pasar mañana, ¿verdad? Exacto. Sabemos que tenemos que confiar. Ah, ok. En el que sabe qué va a pasar mañana. Exacto. Nosotros no. Exacto. Ok, ok. Nuestro menester no es saber lo que va a pasar. Ah, el que sabe el Dios. El que sabe el Dios. Ya, entendí, entendí. Bueno, entonces, pues, este hombre hizo este álbum. Pero que mi pregunta es como que, pues, exacto, si no fue el mejor álbum, ¿verdad? Mucha gente ha dicho eso como que, ah, no fue el mejor álbum. O quizás de sus fanáticos, les gustó más verano, ver un verano sin tío, les gustó otro. Pues, yo, en verdad, me impresioné como que era con el hypeo que hay de hacer filas, de el online, o sea, medio millón, más de medio millón de personas esperando para la boletería. Eso es aquí en Puerto Rico. Ah, sí, sí, full, full. Pero que, en verdad, me impresionó full que... No, eso es de Puerto Rico nada más. Eso es porque... Ah, online, exacto online, no. Bueno, sí, pero el show es el de Puerto Rico. Sí, pero es tanto como que de ese medio millón hay probablemente un montón de gente de diferentes países que vienen, que quieren venir. Sí, sí. Pero esa es mi pregunta, como que... Exacto, ¿por qué la gente está haciendo filas o qué sé yo si hoy no fue el mejor álbum? Yo pienso que en cuestión de la aceptación del álbum, lo que pasa es que entiendo que este último álbum fue bien jalcoroso, bien pata abajo en cuestión de letras, y bien el público que él tenía al principio, que era un nicho del trap y las cafrerías y las sucerías. Entonces, el disco anterior no está... Sí, él tiene sus cosas siempre, pero el público mainstream lo consumía más fácil. Lo puedes poner en diferentes lugares. Y aunque sí dice sus loqueras, pero no como este último que es Algarete, Algarete. So, el público más conservador, por decirlo así, pues va a decir contra, está muy fuerte. O sea, no lo puedes poner en cualquier lugar. No tiene la misma... Este... La misma nivel de exposición que el disco anterior, quizás. Digo, yo no lo he escuchado. Pero partiendo de eso, porque usted... La gente se fila por artistía, porque el concierto es de ese álbum. Él no va a cantar las canciones de Un Verano Sin Ti. Sí, pero yo pienso que las personas lo van a comprar simplemente porque es Bad Bunny, por la experiencia más allá del producto, del disco. So, realmente, en lo personal, a mí no me sorprendió. O sea, pienso que él siempre va a tener su público ahí. ¿Haga una porquería o no? Ok, tú, a todas estas. Por ejemplo, ¿ustedes tienen artistas favoritos? Eh... Porque les gusta un montón, ¿no? Bueno, sí. Ajá, ¿cuál es tu artista favorito? No tiene que ser cristiano. ¿Cuál es tu artista favorito? No, lo que me gustaría ver en vivo es Bruno Mars. Ok, y tú, Natalia, ¿tienes un artista favorito? No tiene que ser cristiano. Este, mira, en realidad no. Así uno que tú digas como que fanático full. O sea, ¿no? No, 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 no. Puedo escucharte cualquier cosa. Y si me gusta el artista, no sé, cualquiera que venga, pues lo voy a escuchar. No sé. ¿Y tú? Yo, en verdad, si hace un concierto, yo quisiera irle a Bruno Mars. Pero así como que de que soy fanático y me sé todo, no, yo no soy fanático. O sea, tú no vas a llegar al nivel de Bruno Mars de hacer fila y llovinarte por Bruno Mars. Ah, por ningún artista. Por hecho, yo no. Por ningún artista. Ninguno. Ustedes ninguno harían eso por ningún artista. Yo chequé unas taquillas una vez de Bruno Mars. Estaban en 1.500 pesos. Está hecho todo el loco, yo no. Pero es porque, por ejemplo, Bruno Mars no es un tipo que está sacando música todo el tiempo. Eso también tiene que ver porque al tener menos catálogo y estar tan alto, pues sus canciones siguen cogiendo más valor. Si él sacara más música, es como que esta me gusta, esta me gusta, todas estas no. So, él puede vender un show más caro porque es como que ya el artista tiene, tú vas a verlo en particular. O sea, como que tú vas a ver el show completo de él y es un show que no hace cualquier artista. Por eso, porque mi pregunta es porque yo tampoco tengo quizás un artista así ahora mismo que yo diga. Pero no pagaría 1.500 por verlo como quiera. No, no, pero yo un artista así que yo diga, Diantre, si hace un show, yo en verdad, en verdad, tengo que ir porque tengo que ir. No me lo puedo perder. No tengo uno en mente ahora mismo tampoco. Pero sí yo digo como que lo pregunté porque a lo mejor, exacto, por ejemplo, tú, que tú fuiste el que mencionaste por lo menos uno. Este, si Bruno Mars saca un álbum que no fue el mejor álbum de él, pero entonces si hace un evento con ese álbum, tú irías. Por lo menos que la taquilla está accesible, tú irías. Ok, puede ser. Aunque el álbum no te haya gustado. Pues no sé, porque tampoco soy, es que yo siento que en esta etapa. Partiendo de que ese concierto va a ser de ese álbum, como que no va a cantar las canciones que a ti le encantan. El último disco de él fue el que sacó con el otro cantante, que era como bien retro. Sí, sí, sí. Pues, por lo menos, ese estilo que él hizo ahí, a mí no me mata. Pero si hace un concierto de ese álbum. Pero, exacto, exacto. Si está accesible, quizás lo veo, pero no me muero por ir. Pues como que, ya, tengo que ir sí o sí no. Mira, taquilla está accesible, solamente por la experiencia no lo compra. Yo lo compraría, no tengo nada que hacer este viernes. Está accesible, me gusta el artista, a pesar de que no me gustó el disco, lo voy a ver. Ya. Yo pienso que, sí, yo creo que quizás también el caso de Bad Bunny, es que, número uno, pues, aunque, aunque tire una porquería de álbum, lo que sea, todavía tiene un montón de fanáticos y es como que, ah, sigue siendo para la gente, como que el artista número uno del mundo, por los números, por lo que sea, whatever. Y entonces también tiene el factor de que el artista número uno del mundo, aunque haya sacado un álbum súper porquería, va a ser... Pero el álbum de Bad Bunny fue una porquería, este álbum. En verdad. Yo no lo escuché, yo no sé. En verdad, en verdad... La única que yo escucho es Mónaco. Esa tiempo que estuvo pegada en TikTok, pero es como que... No, inclusive, en Verano Sin Ti, sin que tú lo escucharas o lo consumieras, tú lo escuchas en las tiendas o en la playa cuando vas, pero este disco, por lo menos, yo no lo he escuchado así. Sí, de que no lo he escuchado ni por Ups, lo he escuchado más que Mónaco. Ni las historias de Instagram de personas, o sea, para mí, a comparación de Verano Sin Ti, ¿me entiendes? Sí, sí, que Verano Sin Ti, aunque tú no lo quisieras escuchar, tú lo vas a escuchar porque la gente lo pone. Exacto, estaba pegado, estaba pegado. Ah, ya, ya. Pero aquí, de este álbum específico, en Mónaco es la más que se ha escuchado. Sí, Mónaco. ¿Es una de eso? Exacto. Oye, hay una que yo he escuchado también que dice, yo creo que sale John Jimmy, que dice, no, 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 no. Sí, sí, sí. Pero es porque, exacto, lo pegó TikTok. Exacto, yo lo he escuchado TikTok muchas veces. Sí, pero no, así es que se están pegando los temas ahora mismo, pero... O sea, tú estás diciendo que tú, pero tú no pagarías, tú dirías. No, yo no pagaría, no, pero lo que pasa con Bad Bunny es que el artista número uno del mundo, que es de Puerto Rico, pues va a hacer un concierto en Puerto Rico. Eso es que la gente dice, ah, pues yo tengo que ir, y es por eso que tiene el número uno, obviamente a su casa, súper pendiente, haciendo filas ridículas, como que, ah, pues, sin que tan siquiera abran la boletería y tan siquiera saber, porque ellos no sabían si iban a abrir la boletería física. La abrieron por casualidad. Yo creo que se la abren para honrarlos, ¿me entiendes? Porque caramba está cañón. Bueno, yo creo que no, porque uno de los conciertos que la gente que estaba ahí le dijeron, mira, no van a abrir whatever. ¿Qué tipo la abrieron? Él llegó, creo que fue que él le dio aquí a los que estuvieron ahí de un par de días. Mira, yo creo también el efecto que está haciendo Bad Bunny es por el público el que la apela. Por ejemplo, a mí me gusta Bruno Mars, pero es musical, es un poco más, qué sé yo, más adulto, por decirlo así. Bad Bunny, como la cuestión de las generaciones, Bad Bunny apela a un público que creció con él. Pero al tirar este disco siento que está apelando de nuevo a una generación más joven que no le encanta quizás lo mainstream, que es algo más limpio y qué sé yo. Y como está patada abajo, pues vamos a consumirlo. O sea, como que, ¿qué es lo que está haciendo? Yo pienso que es Redimido, no lo estoy comparando, estoy diciendo que Redimido ha logrado como la música urbana. No, escúchame, la música urbana es una música de tendencia y de generaciones. Si, por ejemplo, tú no, las últimas vueltas que hizo Redimido fue volver a coger chamaquitos nuevos, cambiar su estilo para estar más actualizado. Y él lo tiene que hacer porque el consumo de esta música es los jóvenes. Él puede decir, no, yo voy a seguir con lo que yo crecí, no lo puedo hacer. Tiene que obligar, la música te obliga a volver para atrás. Bueno, y también eso mismo lo llevó al éxito, o sea, Bad Bunny, desde sus primeras canciones que eran bien explícitas, para mí eso fue lo que lo siguió posicionando. Sí, porque ahí fue cuando apareció. Y luego entonces trató de ser un poquito más comercial para apelar a otras personas, pero para mí Bad Bunny empezó con canciones bien explícitas. Sí, no, normal. Y lo que tú estás queriendo decir, que con el disco último, él quiere apelar a esos primeros fanáticos. A la generación de los chamaquitos de 15, de 15 y 20, porque el ahora mismo tiene 30. Los que empezaron a escucharlo, los que empezaron a escucharlo, tienen 30 también. ¿Qué pasa con el público que ya los chamaquitos que no les gusta ese lado mainstream que él tiene? Que es lo que en Verano Sin Ti fue más mainstream. En cuestión de música, de estilo, este fue todo trap. Yo también pienso que a lo mejor la gente lo compra por el hecho de que prefiero estar allí a que me cuenten, ¿me entiendes? Porque a lo mejor... Lo que él vaya a hacer, lo que él vaya a hacer. Quizás él va a traer cosas que es como que ya antes me lo perdí. Y la gente, pues vamos a comprarlo porque no sabes, como tú no tienes nada de qué sabes, no sabes lo que va a pasar obviamente, pues tú dices, y si es un buen concierto, qué sé yo, trae cosas. Porque yo me puse a ver aquí los invitados. Y a lo mejor la gente también, porque hay muchos puertorriqueños y a lo mejor él trae a todo eso... ¿Cómo que invitados? No, 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 los Tralix, ¿me entiendes? Porque mira, tiene a John Mico, tiene a Mora, tiene a Brian Mayer, por lo menos John Mico. ¿Mora es de aquí de Puerto Rico? Sí, Mora, sí, sí, sí. Brian Mayer, Lua Arlaele, John Chimi, el Ayocarrion. El único que yo creo que no es de Puerto Rico es Faith, más nada, porque el otro es el Arcángel, el de la Ghetto, Ñengo Flow. O sea que toda esa gente, lo más seguro, él los lleva, porque son todos de PR y o están aquí, ¿me entiendes? Entonces, la gente a lo mejor también va por eso, por ver el espectáculo y ver quizás a todos estos artistas que van a cantar allí. No, porque incluso fue cuando él hizo... Porque los otros conciertos, él no los ha llevado, por lo más seguro, aquí en PR sí él los trae a todos. No, y exacto, y fue cuando hizo, creo que fue un listening party de este disco, ¿recuerdas? Cuando sacó el disco, cuando sacó el disco, cuando sacó el disco, cuando sacó el disco, que hizo un listening party y había un chorro de esos artistas que estaban ahí normal. Era como que, ah, pues estamos aquí escuchando el disco. Escuchando el disco en listening party. O sea que imagínate lo que va a pasar para un concierto, o sea que quizás ese factor de que, ah, pues, yo voy a ir porque sé que va a estar bueno. No, y también muchas personas van para vacilar con sus amistades, pues mira... ¿Es como de pasadilla? Ajá, sí. Yo también creo que lo vería así. Mira, un detalle, que él siempre usa ciertos elementos que ayudan a que la cosa se mueva sola, que es como quien dice el boca a boca. Él no promocionó las fechas del concierto, la fecha del concierto salió en un videoclip, al final. O sea, tú el que vio el videoclip, o sea, como que tú te aseguras que el mensaje llegó solo y que tú no lo promocionaste, y ese elemento es importante destacarlo porque si él lo hubiese anunciado, pues chévere, pero se regó porque la gente fue a verle el videoclip. O sea, tú estás obligando a que la gente vaya a irle a ver el videoclip y al final se dé cuenta, mera, están las fechas del concierto. Y eso se regó solo porque él no puso, no sé si él puso poco, pero no lo sigo. Pero fue lo mismo que pasó para cuando él hizo un verano sin ti, que tú tenías que llamar un número de teléfono. Yo me acuerdo por el final de la estrategia. Por eso era una canción, una canción, si no me equivoco. Algo así, pero salía como que, y todo era por un anuncio. Te daba un privio de la canción. Había un anuncio en... Que puso el Bugatti a vender. Exacto. Entonces esas cosas son una promoción que realmente él no las pone, corren solas. Y ese elemento él lo puso ahora a correr. So, también siguen tanteando con este elemento de... Yo creo que Residente también hizo algo así, que él puso un video y al final salen todas las fechas y una sale de Puerto Rico. Ah, por eso no. Residente, si no me equivoco, hizo el Lel también al final del video. Sale de todas las fechas de todos los lugares que iba a estar. Y una de ellas, pues, dice San Juan, Puerto Rico. Que es en diciembre 7, porque Residente viene para acá en diciembre 7. Pero si tú estás comprando boletos para todo eso, déjame decirte que también tú puedes comprar boletos. Mira, ¿para qué no reírme tú? Oye, Corillo, el 13 de abril voy a estar ahí en The Rising Event Center en Orlando, Florida. Mira, el 14 de abril voy a estar en The Cuban Club en Tampa, Florida. Oye, el 27 de abril en Bronx, New York. Y el 28 de abril voy a estar en Elizabeth, New Jersey. Familia, compra tus boletos. Es pura comedia para que tú vayas con todo el mundo para allá. No te lo puedes perder. ¿Verdad que no, Corillo? No, no, no. No, no, no. Corillo, compra tus boletos en PyTix. PyTix, ahí está, Meras. Si lo estás viendo a través de YouTube, estás viendo la página. PyTix. Tú los compras, invitas a todo el Corillo y a todos los lugares que tú tengas de WhatsApp. Digo, a todos los grupos que tú tengas de WhatsApp. Envíale la promo y dile, mira, papi, tienes que ir para acá, ¿me entiendes? Tú tienes un chorro de grupos de WhatsApp que tú no los miras. Pero envíale la promo. Esa es la que hay. Te espero allí. Quiero reírme. Tour USA. Volvemos aquí, Corillo. ¿Vieron esos efectos especiales? Estamos reír con la música. Vamos a ver, que guau. Ok. Entonces salió, salió. Que, by the way, yo pienso, por ejemplo. Pues está bien. Para mí, yo pienso que el disco no fue el más vendido porque es lo que escucho por ahí. Porque yo, en verdad, pues no. Tampoco fui de que... Que si te preguntan cuatro temas del disco. No, yo no me sé ningún tema del disco. Ni tampoco me dieron ganas de escucharlo. Como que yo, pues, no sé. Últimamente, como que hay veces que yo como que decía, pero voy a escuchar para ver qué es la que hay de cualquier cántaro secular. Lo voy a escuchar. Pero últimamente, como que yo estoy como que, en verdad, yo no tengo tiempo para escuchar a esta gente. Como que, no sé, ni me inspiran a escucharlo. Pero... Por lo que yo he escuchado por ahí, pues, no fue como que lo que la... Inclusive, lo he escuchado también del disco de Radio Carrión. Que mucha gente ha dicho como que, ah, no fue el mejor disco. Que le han gustado otros discos de Radio Carrión y que este, pues, no fue el mejor. Sí, sí, sí. Pero, ok, maravilla, paréntesis, paréntesis. Dentro de que no es su mejor disco... Los paréntesis de Steven. Oye, esto es una sesión. Sí, tengo una sesión de eso. Es que no sé por qué salí con eso. Pero dentro de lo que él está haciendo, que no es el mejor disco, acuérdate que él tiene una estrategia también para congraciarse con la gente y es lo de los reyes. Le regala juguete a los nenes. Entonces, puede ser la figura más influyente negativamente, por decirlo así, por su letra. Pero contra, vino y regaló juguetes. Dijo algo positivo, que lo dicen todos los cantantes cristianos en todas las canciones urbanas. Que si la calle te deja la sala, o te mueres o terminas preso. Pero como él lo dice, papi, él... Entonces, te trae un disco que es totalmente lo opuesto, pero se consagra con la gente y crea un hype. Y mira este detalle. Él, tú dices... Obviamente, esa gente hace eso con donaciones. O sea, él tiene que donar para que no le quiten taxis. Cuestión de los taxis. Sí, él lava dinero. ¿Qué te pasa? Eso, full, full. Eso es lava dinero. Pero mira la estrategia. Pucho está loco. Pucho está loco. Mira la estrategia. Chequete esta vuelta. Tú dices, ah, él está yendo allí. ¿Qué beneficio tú le sacas a ir a un residencial y regalar juguetes? Que eso es bueno. Yo no estoy diciendo que es malo. Pero esa es la generación que viene subiendo. Y están viendo a un artista con éxito yendo allí. Más adelante, esos chamaquitos lo siguen viendo como una influencia y van para el concierto. O sea, aunque él no promocionó su disco, el simple hecho de él llegar allí, regalar juguetes, hacer presencia. O sea, le está promocionando a él como marca. So, sigue jalando generaciones. Y no tan solamente con los juguetes. También él estaba relacionado con temas de política. También con lo de la violencia de género. Todas esas cosas. Yo pienso que las personas también lo siguen por el mensaje que él da. Él endosó a, creo que fue a Dalmau. ¿Sí? Sí, es como que, mira, vayan a votar por él y es como que... Y lo de Ricardo Rosselló también, la salida, él estuvo ahí. Yo pienso que la gente lo sigue más. Esto es una posición, él tiene como un criterio, que la gente dice, él tiene postura, perdón. Como él tiene una postura, siendo artista pues tiene una postura. Que Redimido lo dice en una barra, como que, ah, pues esta generación lo que sabe de política es lo que diga Benito. Exacto. ¿Entiendes? Si este dice que... Muy acertado, Redimido. Creo que fue la vez pasada, el 4 de año pasado, él estaba endosando, creo que era Alugaro. O algo así, ¿verdad? Sí, no me acuerdo, no me acuerdo. Y ahora, pues, ahora quiere endosar a Dalmau y decirle a la gente como que vaya a ir a votar por él. Eso que dice Redimido totalmente es cierto, bueno, porque él, y es como un juego entre lo que realmente él está haciendo con su música y lo que él está impartiendo, que es malísimo, pero jugando unas posiciones que la masa no le importa. Política, este, lo social. Lo social, ajá. Pero eso hace que la gente diga, lo admire y terminen llenándole un choliseo, loco. O sea, sin tener que matarse por promocionar, vender taquilla, ¿me entiendes? Pero tú piensas que todo eso influye para que él llene choliseo y para que la gente... Claro, sí, porque son generaciones nuevas. No, y se sienten identificados con él, más allá de, volvemos. Yo pienso que la gente va a comprar las taquillas, no por el disco, sino por Bad Bunny. Porque es Bad Bunny y yo lo voy a comprar, porque lo voy a ver. Por la marca, ¿verdad? Por la marca, por el branding. Sí, la marca. Entonces, chequeate, este molusco salió, que lo voy a poner aquí, que comienzan a revender boletos, ¿verdad? Y salió esta noticia de que, diantre, espérate, 8 mil pesos. ¿Uno? Sí. ¿Uno? ¿Y cuánto está en las taquillas? ¿No dice el precio de las taquillas ahí? No, ahorita Natalia lo tenía. Es de 15 dólares hasta 150. Diantre. Está bueno, normal. De 150 a 8 mil son 7 mil y pico de pesos por encima. Un profit bueno. Dice aquí, luego de que las primeras dos funciones se vendieran en prácticamente una hora, en las redes, comenzaron a señalar que ya hay páginas revendiendo boletos a precios mucho más altos para Bad Bunny en PR en el Coliseo de Puerto Rico. Chéguese en esto, combo. Papi, mira esto, papi. Ah, todas estas áreas parece que... Son las que esa página compró, parece. En usted, pues compró todo el concierto que me echó alto a mí. O sea, no es que... Compró un día. Probablemente hay varios asientos en esas áreas que están ahí, ¿entiendes? Compró una función completa. Ok, ok, ya entiendo. Que en estas áreas aquí que están de colores, ellos tienen tres asientos, dos asientos. Sí, eso es como que, ah, pues mira, tenemos disponibles en estos de estos. Ya, antes compró un montón, ¿oíde? Sí. Ah, mira, vean estos colores. ¿Ven esos colores? En una página de reventa ya están revendiendo los boletos de Bad Bunny en Puerto Rico en todas esas secciones. Ah, eso mismo es. Oíde. Mira, 769. Dos boletos. Dos boletos. De dos a cuatro boletos. Está bueno. Está bueno, vayas. Está chungo, faltó. Mira, dime qué página es esa. No, mira, cada uno, cada uno. ¿Diantre? Ah, yo muñeño. Ah, no, no. Mil dos, mil cuatro, siete mil. Me caso, Esterna. El problema es que la gente los compra. Exacto. ¿Tú no comprarías un boleto de siete mil? Tú eres loco. Estamos hablando de que no comprarías. Estás loco. ¿Para escuchar una pista y un tipo cantando como tú? No, pero siete mil está cañón. Por nada. Pero mi pregunta es, ¿cómo tú eres capaz de poner un boleto en siete mil dólares? Es que te lo van a comprar. Es que tú sabes que te lo van a comprar. Dale, está el fanático, loco. Sí, no, no, espérate. Siete mil pesos, por más fanático que tú seas, papi, en Puerto Rico. No es si... Ok. Yo escucho una historia de... La popularidad... Ok, ok, ok. La gente que tiene dinero, pienso yo, son que los que pueden comprar un boleto de siete mil pesos. Claro. Si tú no tienes dinero, tú eres de la clase media, que todo el mundo es media pobre. Tú no tienes siete mil pesos para... Si tú gastas siete mil pesos en un concierto... Vende el carro, va. Hay gente que me imagino que haces a lo que era. Sí, lo hay. Loco, si tú eres clase media o media pobre... Es que el pobre es más que gasta. Y tú gastas siete mil dólares en un concierto, tú estás al garete, empezando por ahí. Mira, los pobres... Y segundo, si tú no empezas a dar de dinero, de dinero, de dinero. Por la única razón, que a lo mejor tú compres ese boleto, es porque exacto no te dio tiempo y lo quieres comprar. Y tienes dinero, por ejemplo, tú te ganas sesenta mil pesos mensuales. Siete mil pesos no son nada para gastarlo en un boleto de... En un porciento ahí. Ajá, en un boleto. Y ponle que es para irte tú con tu pareja. Pues chiste, perfecto. ¿Qué sé yo? Te va a ganar sesenta mil. Con veinte mil pesos. Sesenta mil te lo va a ganar el mes que viene. Perfecto. Pero como quiera, loco. Siete mil dólares, brother. Pero si lo están poniendo es que tiene que haber alguien que lo ponga. Pues claro. Sí, o probablemente lo pongan siempre. Es que hay un precio, esperar un poquito, después lo van bajando. Lo bajan un poquito, hasta que alguien diga, yo voy a esperar que lo pongan en cinco mil pesos. Y hay quien lo compre en cinco mil pesos. No, haz un cerrucho, mami. Yo quiero esto de regalo de cumpleaños. Dame dos mil, papi, dos mil. ¡Ya! Ya, el cerrucho. Regalo de cumpleaños, bueno. Vaya. Yo quiero ser su hijo. Yo quiero ser su hijo. ¿Han mandado un mil pesos? Mira que a mí me ha dicho toda mi vida, toda mi infancia, a mí me ha dicho, mira, quiero un chocolate. No, que somos pobres. No, que somos pobres. Y toda la vida he sido pobres, por culpa de mi madre, que me ha dicho eso siempre. Imagínate que tú le pidas dos mil. O sea, me bota de casa. Pero yo descubrí, o sea, a mí me enseñaron que ser pobre es una mentalidad. ¡Qué lindo, mano! Ya, lo dejaste ahí. O sea, que vete y compra. Eso es momento de que tú compres ese boleto en ocho mil pesos. Tú eres pobre. ¡Cómpralo! Si decides ser pobre. Ok. ¿Eso está? ¿Cómo es? Es una mentalidad. Es una forma de pensar. O sea, que si tú sigues pensando toda tu vida que eres pobre, siempre vas a ser pobre. ¿Quién dijo eso? Yo lo estoy diciendo ahora. Es una bojera. No, pero en verdad, yo un día leí como un artículo o algo de El Poder de la Atracción. En el horóscopo. Creo que ahora que está bien de moda. ¿Lo oíste en un horóscopo? Bien de moda el manifestar. Que si tú quieres dinero, tú tienes que actuar como que tú tienes dinero. Sí, decirlo y tú vas a tener dinero. ¡Dinero, dinero, dinero, dinero! ¡Ah, chumabu! Ok, yo sí creo... ¡Vamos viendo todo! No, yo sí... ¡Dinero, dinero, dinero! ¡No quiero dinero, dinero! Yo sí creo que si tú te propones algo y lo quieres hacer y trabajas para eso, puede ser. Puede ser que lo logres. O si tú te vas a poner en la mente, lo puedes lograr. Pero yo pienso que todo lo que tú te propones en la mente lo vas a lograr. Yo pienso que todo. No pienso que no. Pero eso de que... Bueno, es una mentalidad. Es lo que dices con una mentalidad. Vete para un país bien pobre y zúbate ese comentario. A ver si te le pinta ese comentario. Porque es un hemblo, un hemblo. Tú estás diciendo que la gente es bien pobre. Entonces decidieron estar así. Y tú vas para allá, para África. Por un sitio que está súper pobre de África. Están muriéndose. Y tú vas a decirle... Tú decidiste estar así por tu mentalidad. No, pero lo que te digo... ¡Es loco! ¡Es loco la vida! Es que, un ejemplo, si tú vas a esos países, tú vas a... ¿Qué sé yo? A cualquier país que sea de bajo... Sí, porque la he viajado un montón. No, pero lo que te digo es que... Un ejemplo. Ellos son felices con lo que tienen. Son que... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Loco! ¿Tú viste lo de Mr. Beast? Chico, pero ¿qué te pasa? ¿Viste lo de Mr. Beast? Ajá. Básicamente, es como si en África le prohibieran que usaran realmente los recursos que hay ahí. Que hay allí. Es como que... Loco, nadie es feliz. Loco, ellos son felices porque... Ellos son felices por... No, no, no. ¿Entiendes? No, no, no. No sé lo que te han enseñado a ti. No, no, no. Claro, aquí necesitan un iPhone para ser feliz, es lo que tú dices. Exacto. Eso se entiende. Es lo lujo, lo lujo. Se entiende la mentalidad. Se entiende la mentalidad de que tú... Hay gente rica y puede ser pobre, demente. Eso se puede entender. Pero, mi hermano, que a ti, que tú no tengas para comer. Ah, no. Tú no puedes decir, ah, soy feliz porque hoy no... Mere, por favor. Pero con lo que... Explícate, porque estabas muy bien loco. No, pero lo que te digo es que el que tú lo... Si tú lo comparas, obviamente, con tu... Con tu realidad, pues, obviamente, el cambio es como que... Ah, pues tú dices, ah, esta gente es pobre, pero en su mentalidad. Al menos que sea algo así de que no tienen ni para comer, ni para tomar agua. Fuera de eso, que eso no es que... No es un lujo, es algo esencial para tú vivir. No vas a caer el chinche, brother. Fuera de eso. Ah, pues tú, porque está diciendo lo que era. No, ustedes que están diciendo ahí que no puedes ser ni feliz. Vete, tú ha ido a Viajes Misioneros. Estás diciendo lo que era. Él iba a Viajes Misioneros. No lo vuelvan a invitar a Viajes Misioneros, gente. Estás diciendo lo que era. La gente va a estar frustrada cuando vaya. No, no, pero lo que... Loco, una persona que viva pobre, que en las casas de cine esta que nosotros vemos, qué sé yo, tú puedes decir que son felices, tú puedes decir que son felices porque a lo mejor, qué sé yo, no se quejan de ciertas cosas, o a lo mejor nosotros que tenemos muchas deudas, muchos afanes, etcétera, ellos no lo tienen porque no tienen ni el break para eso. Pero eso no implica que se sean felices, porque tú puedes ser feliz y tienes un chorro de deuda y un chorro de miel. Exacto. Por eso, y ellos son felices en unas ciertas áreas, pero lo que ellos viven en la mugre. Ellos viven sin techo, con techo de sin. Tú jamás y nunca puedes decir, ah, no, que son felices así. Tú eres loco. No, pero lo que digo es que... No, pero lo que dice Puchu, lo que dice Puchu es que la mentalidad de pobreza, por ejemplo, él no está diciendo de allá, ¿verdad que no, Puchu? No. Es de la gente acá que tenemos todos los recursos y están estancados y como si no pudieran con todas las movimientos que uno puede hacer para progresar. Algo así es lo que tú dices. Él tiene que poner ese mismo pensamiento y decir, y decir, ese mismo pensamiento, yo se lo puedo llevar a alguien que está en la vía de un tren ahí, con una casita de sin ahí, pan, en Bangladesh, que está ahí en una casita de sin, que casi, casi el tren la atropella, que tienen que parir ahí mismo. Ese mismo pensamiento, yo se lo puedo llevar a esa persona. No, pero yo creo que lo que él está tratando de decir es que son felices con pocas cosas, ¿me entiendes? Pero es que no tienen opción de más nada. No, no, pero si tú le das unas tenis y le das unas tenis nada de marca y qué sé yo, y para ti eso es una porquería. Pero tal vez ellos lo ven y eso les hace feliz porque no están pensando en la marca, ¿no? Es que no son... Sí, sí, pero es que le hace feliz porque lo mal que tú estás cuando lo comparas con alguien que está mejor que tú. Por eso es que, un ejemplo, nosotros, que somos clase media, podemos decir, Hacho, yo estoy bien chavado porque si nos comparamos con alguien que obviamente está mucho mejor que yo, ¿entiendes? Es que ellos saben que hay un montón de gente que está mejor que ellos. Claro, pero exacto, pero un ejemplo, como que si tu felicidad está simplemente dependiendo de lo que está, de otra persona, de cómo está otra persona mejor que tú. Entonces, pues ahí es que llega a eso, que estamos hablando de lo de la mentalidad de pobre. Sí, no estamos hablando de la gente que... La mentalidad de pobre, la mentalidad de pobre, esa mentalidad, ese pensamiento, ese pensamiento, la mentalidad de pobre, tú no lo puedes llevar para un país que sea pobre jamás y nunca. Tú no puedes llevar ese pensamiento porque es que no tiene sentido. Porque una persona que está en bajo recurso, lo cual tú nunca has vivido en eso, porque tú no sabes lo que es eso, tú no puedes decir que es feliz porque es que tú nunca has vivido eso. Bueno, Puchu vive ahora mismo en su carro. Tu tipa mira, duerme aquí, duerme aquí. Y yo aquí así. Mira, es más, es más, tuviste la película de, este, ¿cómo se llama? Este, su primer nombre era, se llama algo de Queen, que ella juega ajedrez. King and Queen. Ah, la de Queen da del ajedrez. Queen Gambit. Esa misma. Tú la viste. No. Que cuando... No sé si Gambit. Es algo de Queen, ella juega ajedrez y cuando ella sale de ese lugar y lleva para Estados Unidos, pues ahí se vuelve una dura jugando ajedrez y ellas empiezan a viajar para todos lados, obviamente cuando ella veía ya esas cosas allá y no las veía acá obviamente, y hasta la comida, que a veces ellas tienen que pasar días con comida bien porquería porque inclusive tienen que, las velas, tienen que prenderlas poquito porque el aceite se le acababa y ella no podía estudiar porque no tenían ni luz eléctrica, y tienen que prender unas velas pequeñitas y la mamá decía, no gasté el aceite porque no tenemos para el otro día, y ella pues tengo que estudiar cuando ella iba a los otros países, se ponían pompiados con ver la ketchup, y ellos nunca habían probado papitas fritas, y después cuando ella viajaba para atrás, y la madre le servía una comida que pues, que es lo que tú tienes ahí y no hay más nada, se molestaba, pues seguro ella es la que usaba pastillas y se concentraba en jugando en el aire en la mente, que usaba unas pastillas, no, no, esa otra es una serie de, no sé, otras, otras esta que tú hiciste una pasión vida real, pero es de jugar esa de, pero no, no es esa ninguna, ni la tuya ni la otra es que no, no, pero esa película está, y tú no, yo no sé yo no puedo, yo no puedo era un ejemplo, yo he escuchado que si una persona tiene una mentalidad de pobreza, y se gana la lotería puede ser que dos veces explota, porque eso es mentalidad que no es de inversión, que no es de ahorrar, yo creo que ese ejemplo va a gracias, gracias Natalia por salvar a Puchu, gracias Natalia por tirarme el salvador, bueno, bueno yo entiendo lo que quiso decir Puchu, pero yo lo que digo es que, que, Jeroz, esta gente así que viven en pobreza full está hecho, imagino, o sea, yo entiendo que obviamente es como que, ah, pues perfecto ellos no tienen las mismas cosas que nosotros en el sentido de preocupaciones y ñoñas, porque exacto, nosotros constantemente nos estamos comparando o las marcas, etcétera, bla, bla, y si tú llegas allá, exacto, tú te pones una tenina y a ellos no les importa porque eso no existe allá, pues seguro porque cuando tú vienes a ver ese elemento ese elemento es un elemento estúpido en el sentido del elemento de que nosotros nos preocupemos por una marca literalmente, de una economía para que corra una economía nosotros estamos mal en ese sentido porque vivimos pobres en el sentido de que siempre nos estamos comparando que si, ah, si no tenemos la Gucci si no tenemos eso, en ese sentido yo lo puedo entender pero no significa que que ellos vivir así sean felices porque tú lo dices como que que ellos vivan así no es porque es su mentalidad no, exacto es porque es su realidad no, exacto y es como decir que ellos quieran yo lo que digo no es que ellos están así porque no tienen una mentalidad ¿entiendes? eso fue lo que dijiste al principio no, 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 no sí, sí, nosotros te entendimos te entendimos pero hablando de mentalidad arréglate eso sí, hablando de mentalidad hablando de mentalidad como que algo bien como que volviendo a lo de Bad Bunny es como si esa gente quisiera ir muriera por ir a un concierto de Bad Bunny a ellos no les importa el concierto de Bad Bunny a ellos no les importa un concierto de Bad Bunny ellos quieren comer primero que gastar 8 mil pesos, loco es que, en verdad nosotros estamos envueltos en una sociedad malísima de consumir de compararse y ellos lo alimentan ahora mismo yo vengo con unas tenis bien porquerías y tú ay que porquerías esas tenis luego al final del día tú lo que quieres no caminar quedarte sin pie mientras caminas no caminas descalzo exacto o con medias o con medias exacto negras para que no se note cuando se ensucian si son blancas exacto exacto pero que te iba a decir ah que porque me acordé también que estaban diciendo de otros como que muchos factores que sin darnos cuenta influencian a que la gente vaya al concierto como tal es que loco Bad Bunny quiere como que pertenecerle en todo si tú te fijas quiere pertenecer una opinión social política ah pues Bad Bunny quiere pertenecerle ahí quiere pertenecer en las diferentes comunidades y diferentes diversidades Bad Bunny quiere meterse ahí también quiere representar ahora con lo que tiene que ver la calle y en verdad es demasiado ambivalente porque entonces tú ves y te das cuenta que hasta cierto punto por querer ser tan inclusivo él mismo se contradice en todo por ejemplo lo de Navidad que él cantó en el caserío que se yo que rayos y después estaba diciendo no yo sé que está bufiado lo de los diablos y que se yo que rayos pero en verdad eso no es un buen futuro es como que ridículo canto de anormal ser poco pensante pues tú estás haciendo canciones que promueven eso mismo y estás dándole plataforma a gente que promueve esas cosas como tú vas a darle un mensaje que dice no no eso eso de las pistolas y que se maten whatever no está bufiado cuando tú te sigues contradiciendo no hace sentido él canta él dice eso pero va a parcholizia va a cantar las canciones para que la gente es que vivimos en una sociedad que se contradice porque las mismas feministas o que si o que pues son la fan número uno de Bad Bunny o sea yo hace poco vi en la manifestación que hubo hubo una muchacha que tenía un carter no me acuerdo muy bien lo que decía ajá que era como que pues no me critiquen si yo quiero escuchar las canciones de Bad Bunny porque es mi percepción pero entonces tu mensaje no va de acuerdo a lo que escuchas ¿me entiendes? sí, sí, sí te entiendes pero yo vi yo vi que no me acuerdo tampoco lo que decía pero yo sabía que decía algo de Bad Bunny yo sabía que decía algo de Bad Bunny pero sí me sorprende como que ¿sabes? como que el hype siempre papi hoy rompió el récord como que rompió el récord de gente esperando ahí en una fila ¿sabes? que son medio millón de personas esperándote online y tiene gente afuera yo creo que estuvieron un día y pico casi dos que llovió y todo y tú los veas con la sombrilla esperando boletos ¿tú prefieres perder días de trabajo? no, ellos se rotaban porque dieron una noticia y ellos no estamos turneando porque parece que unos trabajan y después tú vuelves y es el turno pero está brutal porque hay para mí no está mal si tú eres fanático que la hagas perfecto si tú eres fanático pues haz la fila a mí pero es sorprendente como que el nivel de que la gente llega como que papi podemos estar aquí una semana porque inclusive hubo un par de gente que le preguntaron y si Bad Bunny abre una semana yo estar aquí una semana y yo diga mamá una semana la fila del año pasado creo que fue el año pasado ¿verdad? o no el anterior el anterior no me acuerdo yo creo que fue el año pasado yo creo que fue el año pasado yo creo que fue el 22 no me acuerdo el punto es que esa fila creo que era solamente Puerto Rico por eso la fila aquí era más exagerada en cuestión física porque no habían boletos online o era o solamente limitado a Puerto Rico que también era un estúpido porque pararon como quieran las calles pero esa fila ahí era eterna porque esa fila era papi yo creo que eran boletos físicos yo no recuerdo si era solamente físico para que la gente de afuera no compraran nada más exacto para evitar que la revista o algo así porque como quieran la pueden revender obligados y lo hacían pero que no podías no eran extranjeros o sea no eran gente online comprando algarete pero pero partiendo partiendo de lo que dice redimido loco es como que por más que tú quieras si hay gente que eso es lo que quiere escuchar si no obligado y hay una realidad entonces este y mucha gente va a la iglesia o sea como que saben que no es lo mejor ni el mejor ambiente ni la mejor influencia y y estamos luchando con con eso mismo ¿sabes? y nada no pero para mí por eso es que yo creo que hasta lo hablamos en ese podcast que hicimos aquella vez hablando de las filas también que por eso es que nosotros como cristianos también tenemos que obviamente no es que tú tienes que hacer una fila de tres días ¿me entiendes? pero sí cuando hayan cosas cristianas caramba pues tú deberías comprar boletos lo mismo porque este hombre con su marca y con su mercadeo y con su música y con su no sé con su ideología y con todo lo que él trae este mira las cosas que hace ¿me entiendes? rompe records la gente se desfila y espera por el tres días entonces hacen algo cristiano y a veces la gente está aguantada lo prensan un montón pero no es en todo no es en todo no es en todo pero lo que me refiero es que si nosotros hypeamos de la misma manera nosotros podemos ir creando un precedente y podemos ir creando también una una idea de que espérate estamos aquí para baquear esto ¿me entiendes? porque también la forma de tú mejorar algo es si hay un baqueo ¿me entiendes? porque si nosotros nos vamos a poner la música de antes quizá pues están ciertos beats trill y etc y hay una mejoría en todo porque siguen evolucionando siguen evolucionando en ritmo en gadgets etc y bla bla pero lo mismo pasa porque esa industria ha generado un fracatán de dinero esto es dinero o sea están de hacer millones con este concierto y yo pienso que lo mismo deberíamos o sea si nosotros patrocinamos más o sea patrocinamos los cristianos de la misma manera nosotros vamos a tener ¿cómo se llama? ¿cómo se llama esto? herramientas para poder seguir creciendo y seguir mejorando y seguir haciendo mejores cosas ¿me entiendes? eso es lo que yo pienso porque porque esta gente hace todo con estrategia y todo pero papi ellos tienen equipos de trabajo o sea ellos ellos tienen todo para que esto pase claro esto no pasa solamente porque es Bad Bunny que se levantó y dijo ¿sabes qué? quiero hacer esto no esto pasa porque hay tanta gente allá atrás en vuelta que hacen que que un fenómeno como este tipo pueda mantenerse así a ese nivel o sea inclusive a él lo criticaron porque entró con un bendito caballo con el caballo y que él hizo entró antes de ahí con un caballo nuevo no le importa un bledo ¿me entiendes? porque lo más seguro le dijeron acho papi si entras con el caballo nuevo vamos a hablarle de ti de nuevo pum vamos a entrar con el caballo nuevo mira y algo que dijo Puchu para mí es bien importante y quizá eso tiene algo algo que ver en la percepción de los cristianos y es que Puchu dice que él estuvo en lo social que sí regalando en lo político porque apoyó un par de políticos se metió a lo de Rosselló cuando lo sacaron entonces tú comparas a él como figura como lo que yo dije ahorita este su postura versus por ejemplo un Cosculluela que estaba en la entrevista esa a los foquitos ah la política no importa no te importa hasta que tú vas creciendo y de momento tienes que pagar aquí quieres hacer un negocio y los taxis entonces ahí tú empiezas a ver cuán realmente para tú llevar tus sueños a cabo la política es importante porque vienen los políticos y toman decisiones al garete que afectan el bolsillo ahora este maybe no has visto artistas necesariamente cristianos tomando postura en lo político donde sabes como que tú dices que cantante cristiano está asumiendo el mismo rol de Bad Bunny en cuestión social política este y dime uno que realmente tenga un nivel donde pueda decir mira esto está mal o él hizo un video ahí que era el apagón era que era tirándole a luma un documental pero era por la canción de el apagón el apagón exacto entonces son posturas políticas porque si tú estás tirando pero es está entrando en cosas sociales y y aunque él su música no tiene nada que ver con eso él como como artista se está involucrando o sea la gente va a decir Diatre él estuvo aquí él no solamente hizo música él estuvo aquí está presente aquí dime otro artista que esté haciendo lo mismo ninguno por eso yo siento que tiene hasta más peso porque está asumiendo ciertas posturas y verdad en lo cristiano pues no te sabría decir como tal pero es que yo pienso que y no tiene nada que ver no son ciertas posturas él quiere asumir todas las posturas él quiere asumir todas las posturas aunque se contradiga el mismo porque te puede decir claro yo te respeto mujer valórate pero en la canción te dice ah tú eres una porque es lo que pega en cuestión de música pero yo he escuchado como que por ejemplo mujeres que han dicho que que por ejemplo es que yo leí algo de una mujer que puso que por ejemplo ella no ella por específico no lo ve como una denigración por decirlo así porque es cantando de lo que ella le gusta como que ella le gusta que le digan eso o en el acto sexual por decirlo así eso es lo que pasa me entiende como que y ella lo gusta ella lo escucha porque para ella ella no lo ve como algo de inmigrante es como algo de placer no sé si me entiendo que te voy a decir como que él está hablando de mi placer y por eso es que yo lo patrocino eso fue lo que yo escuché antes cuando estaba en la escuela yo era fanática de Bad Bunny antes que tuviera el real encuentro con Dios y realmente yo no me ponía a analizar la letra o sea ahora con la madurez que tengo el encuentro con Dios yo digo caramba esta canción a mí ya no me no me no me identifican no la quiero pero si tú me preguntas a la Natalia de hace cuatro años yo tal vez o sea yo escuchaba todas esas canciones de él y de Brian Mayer o sea y no tenía la mentalidad que tengo ahora de valorarme a mí misma yo creo que no sé yo creo que una chamaquita que lo escucha ahora no lo está analizando sí no lo está analizando pero ahora mismo tengo una conciencia a la hora de escucharla ahora mismo con tu conocimiento de Dios verdad y lo que es Dios en tu vida etcétera si tú escuchas esas canciones tú piensas tú porque a lo mejor tú puedes decir que sí o que no te denigra y otra persona puede decir que sí o que no esta es tu opinión la opinión tú piensas que esa música te denigra a ti como que ese argumento de la que la gente dice es real es real sí me puede denigrar pero me puede gustar me entiende o sea no sé no sé explicarte o sea hay unas canciones a veces un ejemplo este yo puedo escuchar una música de Bad Bunny del tiempo de antes y yo en mi mente la estoy como que cantando y estoy como que no 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 esto no pero me entiendo a pesar de que yo estoy consciente que me denigra a mí me gusta la música o sea no puedo como que ser hipócrita y decir no esa canción que si esto lo que pasa es que ahora yo tengo el discernimiento y digo que esto no es lo correcto y realmente esto me está denigrando yo pienso que las mujeres están conscientes lo que pasa es que no quieres que me lo digas porque eso es algo que yo estoy aceptando yo busque aquí que significa denigrar dice deslustrar ofender la opinión hay que buscar que es deslustrar que significa esto porque esas definiciones son malas pero eso es lo que dijo Hansel una vez que era racista ese el denigrar tiene que ver con no era esa no sé no sé dice desacreditar desprestigiar o insultar a alguien porque es que yo lo que yo escuché es como que por ejemplo para ponerlo explícito en cierto punto pues por ejemplo si él canta ah yo te cogí te hice esto escupa aquí escupa allá las canciones que él canta verdad la mujer no lo ve como denigrante porque como estamos hablando de un proceso sexual dentro del 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 sexo pues eso es lo que nosotros hacemos como que díganos eso porque eso pasa en la cama me entiende entonces no lo ven como que aunque les digan por ejemplo que quizás las palabras perra o lo que sea que le digan pues ella es la muchacha en ese momento no lo está gastando como una denigración como lo está gastando como esto es parte de la sexualidad que nosotros tenemos y ok está plasmado una canción aquí pero si fuera esto con mi macho por decirlo así pues es parte de yo y mi intimidad con mi macho pero es porque es más porque yo pienso que es más porque simplemente está en una canción porque si se le quita si si lo quitas de una canción y simplemente se lo dice a una persona rápido está el argumento ah porque estás usando como objeto a la mujer porque nosotros no somos objetos y es como que tú misma te estás diciendo que tú eres un objeto exacto ahí entiendo el punto el tuyo porque es que exacto es que lo usan para defender la cosa porque por ejemplo a Jai Palvin le cayeron a palo cuando él usó a las dos mujeres y dijeron que estaban como unas perras que si que se yo porque las tenía amarradas y le tiraron chiche le tiraron chiche que tenía que bajar hasta el video ajá pero entonces para otras cosas pues entonces estoy usando la palabra perra porque dicen mil cosas más y dependiendo que artista o sea que perra que perra mi amiga eso las muchachas a veces se dicen así como que y es normal pero tiene que ver también con el artista como que a Bad Bunny le permiten un montón de cosas que otro artista lo hace y no se lo permiten este que eso mismo es como que la vara es dependiendo quien sea y como lo diga exacto si eso no hace sentido es bien loco verdad estaría ya Natalia yo su opinión pero exacto está bien loco como a lo mejor es que es parte de la vida porque es que es bien loco como algo quizás tú lo ves denigrante por la misma vez pero no puede ser denigrante en un momento como rayos pasa esto dependiendo de donde venga dependiendo de la fuente que venga si si viene musicalmente y musicalmente pues lo dice gufiado pues lo puedo permitir pero si viene alguien que quizás no me gusta yo pienso que esto pues digo que acoso digo que me está objetificando pero es como la palabra macron el hombre la palabra macron cabrito grande pues es lo mismo porque yo te puedo decir cabrito grande entre pana pero si me lo dice hay una persona que no conozco peleamos o la forma en que lo dice es quien te lo dice porque yo le puedo decir ah que perra mi amiga pero si el esposo le dice ah que perra mi esposa eso no se ve ah eso es una ofensa una ofensa eso no se ve igual si si o a menos que la esposa le diga que le gusta que le digan perra ay son muchas pero también puede pasar hay personas que les puede gustar eso o dentro de la sexualidad le gusta que le digan perra o perro me entiende pero yo estoy segura que las mujeres están claras que la están denigrando la verdad es que le gusta como de comer mamá yo realmente estoy clara que las mujeres realmente están conscientes que la están denigrando en cierto sentido pero realmente me gusta la canción ya y me gusta el artista y lo voy a cantar y por ejemplo John Migo tiene canciones que son de hombre o sea es el mismo lenguaje que usa un hombre pero a ella no le dicen nada de nada y es lo mismo es la misma letra pero a ella tú no has escuchado nada de que su letra es esto ni nada es verdad entonces lo canta un hombre y es denigrante vivimos en una ciudad bien loca en verdad si 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 es bien loco es bien loco es bien loco interesante que se quejan se quejan de un montón de cosas y tenemos un medio millón haciendo turno para un choliseo está cañón está cañón está cañón porque queremos que la gente eso es lo más loco de esto porque en muchas áreas sabes y ya estamos terminando pero en muchas áreas como que la sociedad se queja de que no hay amor de que que se yo no nos tratamos con igualdad que si no nos tratamos la tolerancia la tolerancia no hay paciencia las feministas por allá los machistas por acá este pero brother bueno nosotros sabemos que la solución es Cristo y mucha gente puede decir la choro cristiano hipócrita está bien pero es como que brother es bien loco porque tú ves eso y en verdad en verdad como cristiano tú sabes que aunque hayan problemas entre los cristianos no hay break como quiera todo se resuelve con Dios sabes porque si tú llegas a Cristo y tú entiendes quién es Cristo en tu vida y quién es Dios tú vas a poder entender todas las cosas y vas a poder ver todas las cosas y tú vas a decir como que ya entre yo hacía esto esto y esto y yo sé que hay un choro cristiano como nosotros mismos que fallamos y tenemos nuestros issues y a veces se nos va la tolerancia y protestamos y peleamos etcétera pero a la misma vez si estamos conscientes de que como que ya entre Dios está en nuestro corazón tenemos que mejorar esta área tenemos que arreglar esto como que sabemos que no vamos bien por este lado pero sin embargo la gente como que demanda estas cosas pero como que yo pienso que exacto sin Dios no van a poder hacer nada como que no pienso que va a haber una solución hasta que tú no aceptas Dios pero pero que bueno mano que al final este Dios levanta gente en medio con con peso en su voz como un daddy yankee como un farruco que y el mismo disco de carbon fiber este que en medio de todo esto que uno puede decir la cosa está malísima Dios está levantando gente que tienen un peso y Dios sabe o sea como que Dios los escoge a ellos o sea los escogió para hacer y ellos entendieron que tienen que ser luz no es como que están viendo si la vuelta en lo cristiano funciona no un daddy yankee que puede decir este es el tipo de los más exitosos en el género y está diciendo esto y a pesar de que va a ir mucha gente a ver la Bad Bunny también hay gente que está escuchando a Dios a través de un tipo como como daddy yankee tú sabes como que en medio de ese contraste y pues hay gente que lo va a escuchar y va a pichar hay gente que que Dios los va a cambiar porque la palabra va a llegar y hay gente que quizás este van a ir a ese concierto y van a decir contra este no es mi lugar porque hay veces que hay gente que papi están activos en las iglesias son líderes de adoración y están allí metidos sí sí y triste es cuando no sienten nada como que ya si no sientes eso pues hay problemas pero hay gente que va a estar allí y van a decir van a estar arrepentidos de estar allí yo espero que algún día Bad Bunny pero que no sea necesitaría bien brutal que Bad Bunny como que se tope con Dios pero ahora ahora como que ahora pum achopapi un infarto ahí de momento se levanta de nuevo y no me voy de aquí achiquela no sé corillo no me he convertido fíjate achopapi te ves cosas para todo el mundo no lo que era pero no imagínate que Steven está diciendo como que diantre quizás gente que está allí se arrepienta como que dice diantre para que vine para acá como que ese remordimiento imagínate pagar los 8000 dólares y que te arrepientas de estar allí tengo un mensaje ya no voy a cantar de estas canciones no yo no pagué 8000 dólares no pagué 8000 dólares acho ya es tripa tripe para atrás como es para atrás suma suma así no achopapi es verdad que tú pagas 8000 pesos y que él me convertí y pues nada estoy aquí digo ustedes no llegan el caballo se queda el caballo gente no va a hacer el concierto dios me ha tocado no todo el mundo sufriendo yo lloraría si papá se convierte ahora mismo estaría súper duro estaría súper duro si se convierte ahora mismo papi ya es como que papi todas las caras todo el mundo ya tú compras tú compras 8000 y él dice se cancela el concierto porque voy a cambiar mi vida revendiéndola revendiéndola me encantaría porque me encantaría por el momento me entiende porque una cosa es que a veces pues pasé años y pichaderas pero me gustaría por el momento como que ahora mismo paponito ya está ahí como que bien rankeo así y de cuántos días no papi cambié mi vuelta voy para acá aunque ya paponi siempre va a ver su legado mira yo estuve en el evento en el house que hicimos que estaba papi vallejo loco él dijo que farruco se convirtió y dio su testimonio papi y devolvieron papi como 7000 y ya porque se convirtió entonces tú crees que a paponi la gente diga no 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 vamos a devolverla tú crees yo pienso que sí que devuelven yo pienso que yo pienso en parte que sí por el hecho que yo pienso que el público de farruco es un público más adulto que el de paponi ok y pues yo pienso que los chamaquitos pueden decir para la porra pero precisamente por eso yo pienso que como son más chamaquitos y es como que van a ir como quieran porque y paponi predique 3 horas y paponi ya no no es como que estaba bregando con gente que es como que simplemente si su artista favorito dice que esto es lo que está cool pues van a seguirlo sea lo que sea sea la mentalidad que sea por eso es que pues hay tanta gente y los que pagaron más de mil pesos por una taquillita no estos sí que lo escuchan 3 horas yo voy esto fue Sancocho ustedes ya saben que ustedes pensaron ahí acerca de lo que hablamos este y ahí en la casa mera Steven Pantoja Steven Pantoja Music en las redes sociales como 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 Steven Pantoja Music está la página de Haspr y ese es Music Group ahí está Natalia en la casa Corillo cuál es tu Instagram o lo que sea Natalia Alemán 01 y llamada Natalia Alemán 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 con Z Alemán 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 como el idioma Alemán 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 pero es pero porque es este apellido si es mi apellido no es de Alemania ni nada no 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 y soy Pundo Puchu en todas las redes sociales y Puchu en todas las plataformas digitales real iba a decir si no se porque ok bueno Corillo Sancocho nos fuimos familia estamos activos hablamos un saludo